Bueno, nos vamos con nuestra compañera Paulina Zapir, que anda por ahí por Palermo. Y vamos a hablar, Pauli, del tema de los cajeros y qué cosas tener en cuenta y a qué prestar atención, porque hay una modalidad que te copian las tarjetas, te roban las claves, te vacían las cuentas. Así que, ¿qué deberíamos tener en cuenta, Pauli? ¿Cómo te va? Hola, Maju. Buenas tardes, chicos. Esta es una modalidad cada vez más frecuente y es prácticamente imposible darnos cuenta que estamos siendo engañados, porque los métodos que utilizan los delincuentes son imperceptibles, como por ejemplo este, que se llama Skimmer. Miren lo chiquitito que es esta pieza, ¿no? Y estamos junto a los oficiales Enrique Daluz y Martín Balmaceda de la División de Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad, que nos van a explicar cómo tenemos que hacer para prevenirnos justamente de estas estafas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy el subcomisario Balmaceda, estoy a cargo de la División Fraudes Bancarios, y bueno, en esta ocasión lo que nosotros hicimos fue colocar en el cajero una serie de aparatos utilizados para Skimming, para ver si de esa manera pueden notar cuál es el inconveniente o cómo pueden copiarle las tarjetas. Lo que recién Paula les mostró, es este aparatito que se coloca acá. De esta manera copian los datos que tiene en la tarjeta. Eso se coloca ahí en donde nosotros introducimos la tarjeta y no nos damos cuenta. Exactamente. Digámonos que nuestra tarjeta está más duro. Para nada, porque nosotros lo... No, 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 porque nosotros recién lo colocamos así, o sea, de manera que ustedes puedan notarlo. Claro, pero no lo ves. Pero la persona que se dedica a esto lo introduce. Claro, vas más adentro y no te das cuenta. A ver, Macu, vamos a hacer un juego. Ah, qué miedo. ¿Puedes adivinar en qué partes del cajero están escondidas las cámaras? A ver, vos qué pensás a primera vista? Y ahí adelante, en el frente. Lo primero que pienso es en el frente. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Yo te voy indicando, vos me decís. Sí. ¿Acá? No, como arriba, como si fuera en el techito de la pantalla. Abajo. ¿Acá, acá? Ahí, ahí pienso yo que están. Sí. Muy bien, Macu, adivinaste. ¿Ese? ¿Están ahí? ¡Mamu, Macu! Es uno de los esquímalos. Ahí vamos. Uno de los esquímicos. Ah, y ahí pone... Fijate lo que es la cámara, es ese puntito negro. O sea, que ahí... Ahí colocan las cámaras. Y es cuando copian las claves y todo eso. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Porque... Exactamente. Con las cámaras es... ¿Perdón? ¿Cómo nos podemos cuidar? Sería la pregunta. Porque entiendo toda esta dinámica, pero en realidad uno cuando entra al cajero no presta atención a esas cosas, o mejor dicho, ¿a qué tenemos que prestar atención para que no nos pase? La forma más práctica para que la persona tenga acceso a su dinero necesita los datos que obtuvo de la tarjeta cuando les mostré que lo copió y la clave. De hecho, la función de esta cámara es copiar la clave cuando ustedes la ingresan. Claro. Con el solo hecho de tapar... Les voy a mostrar. Con el solo hecho de tapar... Claro. Con la mano con la pantalla. Con cualquier cosa. Bien, claro. Cuando ustedes ingresan la clave ya les quitan uno de los datos que necesitan. Claro. Claro, que tiene que ver con la clave. Bueno... Nosotros dejamos... Exactamente. Dejamos otra cámara para... Porque a veces sucede que suelen colocar dos para que una persona pueda detectar uno, pero no la otra. No sé si la llegan a ver. Ahí el oficial de la Luz le va a mostrar dónde se encuentra. A ver, Enrique, mostrarnos. Hola, Majo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. ¿Dónde está? No, la otra sí que no tengo idea dónde puede estar. Esa sí que no se ve. Bueno, la otra sí tiene un proceso un poquito mayor de camuflaje que yo se las voy a indicar con el dedo. Esto, aunque les parezca mentira, es el dispositivo de skimming que yo voy a proceder a extraer ahora. ¿Todo eso? Y que cuenta de dos cámaras, ¿sí? Vos fijate con lo que se puede llegar a encontrar hoy en un cajero automático. Vemos que tiene dos lentes. Es posible darte cuenta. Sí, uno que va a apuntar. Y es complicado darse cuenta. Sí, sí, sí. De hecho, esa es la idea del delincuente. Fijate que tiene la similitud de colores idénticas al del cajero. Y en este caso, lo que sí tiene este dispositivo son dos cámaras. Uno que va a apuntar al teclado y el otro al monitor, con el fin de obtener las claves alfabéticas al momento de digitarse, ¿no? ¿Y qué sería lo recomendable? ¿Tapar siempre con la mano cuando ponemos la clave? ¿O una hoja? ¿O llevarnos una hoja y tapar la mano? Sí, el mayor mitigador de este tipo de fraude es porque vos necesitas de dos cuestiones para clonar una tarjeta, ¿no? Primero, el copiado de la banda magnética, que es la banda negra, ¿viste? Que aparece en las tarjetas generalmente. Eso se llama la banda magnética. Ahí están los datos de tu cuenta, tu nombre, un montón de datos bancarios. Eso es lo primero que se obtiene con el dispositivo chiquitito que te mostraron recién. Y después, el segundo paso, obviamente, es obtener las claves por las cuales después, una vez que yo clono la tarjeta, puedo llegar a obtener acceso a tus cuentas porque ya tengo las dos claves, tanto la alfabética como la numérica. Ahora, Aldo, solo con la información de la magnética ya podés usar mis datos, por ejemplo, para comprar en Internet. Sí, es probable. Lo que pasa es que la banda magnética, en realidad, ya estaríamos entrando en datos técnicos dentro de la banda magnética, que se le denominan PAM, que es el Personal Count Number, que en realidad es una serie de códigos alfanuméricos que están codificados, pero que sí el cajero los puede llegar a observar, pero no el usuario porque no los puede llegar a entender. Quiero entender... Sigue faltando igual tu clave. Claro, falta la clave. Sigue faltando tu clave. Por eso, como bien les dijo el oficial Viga, la forma de eliminarle uno de los dos elementos que necesitan es a través de tapar los dedos cuando ingresa la clave. Ese me parece un dato importantísimo y lo vamos a empezar a aplicar. Pero quiero entender la responsabilidad del banco o de la empresa que provee al cajero, porque para que esto suceda tienen de alguna manera que vulnerar al cajero. No es que yo fui a un restaurante, le di mi tarjeta a un camarero y alguien me lo copió. O sea, yo estoy yendo a una entidad bancaria que de alguna manera no pudo controlar la situación y alguien puso esos dispositivos en el cajero. A la vez eso es raro porque las entidades bancarias y los cajeros tienen cámaras. Y pero lo puede hacer cualquier persona, deberían estar revisando todo el tiempo. Las entidades bancarias suelen tener personal que están constantemente monitoreando este hecho. Es más, nosotros a las personas que solemos agarrar en el momento que están haciendo esto es a través de un aviso que nos brindan ellos. Nosotros coordinamos con esta gente de las distintas empresas de los bancos, nos informan que está sucediendo o nos advierten de una extracción fraudulenta y personal mediante un servicio dispuesto por el Departamento de Delitos Económicos de la Superintendencia de Investigaciones de Policía de la Ciudad, concurre hasta el lugar para atrapar a las personas. Martín, y además de tapar entonces con la mano para que no se vea la clave, ¿qué más tenemos que hacer para proteger nuestra seguridad? Fundamentalmente prestar un segundo de atención antes de ingresar la tarjeta. Hay dispositivos que se suelen detectar, pero con el hecho de tapar el número cuando uno ingresa la clave, ya el 80, 85, 90% me atrevería a decirle, no pueden obtener exactamente. Ahora, tanto porque aparte es algo muy simple. Claro, es simple. Y ahora lo que pasa es que yo siento que ahora cuando vaya al cajero me voy a pedir una revisada que me van a tener que sacar con la policía. Porque voy a entrar, el coso verde a ver dónde invento la tarjeta. Voy a entrar a revisar, lo voy a desarmar. Y vas a hacer tanto quilombo antes que después cuando te vas a olvidar la tarjeta adentro porque sos así de catraja. Sí, lo hice, le hice, agradezco mucho al chico que me ha ido. Y aparte va a haber mucha gente esperando. No, la idea es que con tapar cuando ingresa la clave, ya está. Eso está buenísimo. Tampoco volverse loco. Claro, tal cual. Tal vez que venís mediante, bueno. Exactamente, esa es la idea. Con tapar la clave ya está, ¿no? O sea, el dato que obtienen del copiador no les sirve para nada. Claro, tenés un montón. Y ahora, ¿qué pasa independientemente? Digo, porque muchas veces uno va a los lugares, se llevan tu tarjeta y después te la traen. Y ahí te sacan por lo menos la clave, digo, por lo que decía Pablo. No, eso no debería suceder. No debería llevarse nuestra tarjeta. Primero, el principal no debería suceder. No, te tienen que acercar. O sea, el consejo que damos siempre es que cumplan con la ley. O sea, te tienen que acercar el posne hasta la mesa. Y en el peor de los casos, porque el comercio no quiere, porque un montón de cosas, a uno no le cuesta nada levantarse y acercarse hasta el lugar donde le van a cobrar con la tarjeta, digamos. Con esos simples consejos ayudan bastante. Está bien. Bueno, sí, no hay que entrar en pánico, pero sí hay que tener como cuidado con cosas básicas de tapar la clave. Si te piden la tarjeta decir, no, yo me acerco. Viste, porque por ahí uno por comodidad dice, no, llévala, llévala. Qué sé yo, hay que estar atento. ¿Y ustedes qué se dedican a esto en la policía? Como todo en seguridad. Claro, no relajar. Como todo en seguridad, con pequeños tips o con pequeños detalles uno se puede proteger. Aldo, ¿y han desbaratado alguna banda que se dedicaba a esto, al robo de datos de tarjeta, a fraguar cajeros? Sí, mirá, en lo que va en el transcurso del año se han desbaratado muchísimas bandas, en algunos casos mixtas, con gente extranjera. Obviamente conlleva un fruto de una investigación, la división fraude bancario también, aparte de realizar servicios de prevención en diferentes cajeros automáticos, realiza investigaciones complejas de este tipo de hechos, llegando muchas veces a desbaratar bandas complejas, que eso es la meta en realidad de esta cuestión, la investigación para sacar de la calle este tipo de delincuentes. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, gracias por los consejos, gracias por estar con nosotros, a estar atentos entonces. Gracias Pauli, gracias a... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, muy amable. A la invitación. ... Gracias.